El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo 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 Llevado a una actividad deportiva bajo un reglamento Claro que sí, eso se lo debemos y lo digo siempre que lo hacemos a don Guillermo Londoño Morales Que fue el creador de que sacó las labores del campo Y las metió entre una pista de 300 metros hace 22 años Allá en una vega del río Cauca en Bolombolo Don Guillermo pensó en que esto podía ser un deporte Empezó con su baquería criolla colombiana Que tiene unas diferencias fundamentales con el rodeo Pero que finalmente vienen siendo lo mismo Trabajo de campo metido en una pista La filosofía del rodeo americano Porque uno como espectador a veces desprevenido Uno se acostumbra a ver en los canales deportivos Pues la monta del bronco, la monta del toro Y algunas disciplinas que en este caso aquí todavía no están Y usted me explicará ahora que disciplinas estamos ahora trabajando Pero la filosofía es una cosa familiar, una cosa competitiva, es un deporte ¿Cómo está eso? Bueno, en los Estados Unidos es un tema netamente competitivo Y hay personas que viven de eso Personas que tienen un buen pick up, un trailer grande Ahí meten sus caballos y vienen volteando por todo el país Hay una nueva raza de vaqueros muy importante Son los vaqueros del Brasil Están campeoneando en los Estados Unidos Grande y se han hecho grande los vaqueros del Brasil Aquí en Colombia encontramos una manera De que la familia disfrute alrededor del caballo ¿Por qué digo esto? Porque en estos deportes como Tim Penning Como Lazo Rápido, como Brecaway Como todos estos deportes Una persona puede venir con sus hijos Su esposa y jugar Tim Penning O puede jugar papá e hijo Puede enlazar el hijo y la hermana Es una cosa netamente familiar Que en los caballos criollos Teníamos eso Que el papá se iba a ver los caballos criollos La mamá se iba para el centro comercial Y los hijos no tenían nada que hacer Entonces esto es una forma De disfrutar de sus caballos Porque desafortunadamente En el criollo tú y yo sabemos Que son caballos de competencia Entonces tienen que estar a nivel de un montador Si el patrón se va a montar en él Es un problema Aquí es lo que queremos Que los dueños de los caballos disfruten de ellos Ahí entonces Ese tema Se me adelanta esto Don Luis Porque el tema del caballo Creo yo pues lo tenemos en nuestro Lo creemos mucho Lo apreciamos muchísimo Hay una federación Que lleva ya una cantidad de años Y 25 Hay 26 asociaciones regionales y tal Pero Ha habido como una migración En cuanto a la afición ¿Cierto? No son digamos enfrentadas Pueden ser alternativas O simultáneas Pueden ser simbióticas Sin ningún problema O son excluyentes Indudablemente pueden ser simbióticas Porque es que vos puedes tener Tu caballo trochador Y sacarlo a una pista Y al otro día Venir y montarte Tu caballo cuarto de milla O en tu caballo mestizo Y venir a tirar Tres o cuatro lazos Entonces esto Lo que hace es Reunir a la familia En torno del caballo Ya sea Lo que nos gusta Bueno Vamos hoy a ver La competencia Y mañana vamos a enlazar O vamos este fin de semana A la feria En tal parte Pero el otro fin de semana Vamos al rodeo En tal parte Entonces eso se hace Que la familia disfrute De los caballos Pero que montados en ellos Porque es que Hay familias Indudablemente Tú y yo Y tu familia Y mi familia Disfrutan de ver Una buena competencia De trocha O de fino Pero aquí lo disfruta Uno es en vivo Y en directo Porque monta en el caballo Siente su sudor Siente la adrenalina El orejeo Y las cosas Que eso lo hacen Muy sabroso para uno Más desentresante Que jugar tempenis No hay ¿Cómo es el Digamos el entorno El contexto reglamentario? No hablemos de detalles Que lo vamos a dejar Para el segundo programa Pero en este Hablemos del contexto reglamentario ¿Quién es el ente rector? En Colombia ¿Quién lo representa? Si los puntuaciones Son homologables o no ¿Cómo se maneja ese cuento? Bueno Como te he hablado Hay dos clases De vaquería Aquí en Colombia Que es la vaquería Criella colombiana Que hay un reglamento Establecido El reglamento Lo inició Guillermo Londoño Hace muchos años Y se ha ido puliendo Día a día Se ha ido puliendo ¿En qué sentido? En el sentido Del mejoramiento Para evitar problemas Con el ganado Y en el sentido Del mejoramiento Para evitar problemas De accidentes Con los ganados Y los caballos Entonces Eso se ha ido puliendo En el rodeo americano Eso tienen un reglamento Ellos hace más de 100 años Y el ente rector Es la asociación Cuarto de milla americano Ellos tienen Hace más de 100 años Un reglamento Total y absolutamente Establecido O sea Ahí no hay cambios De nada Nosotros Para irnos Acomodando Al Reglamento americano Hemos ido entrando Poco a poco Haciendo unos cambios Leves ¿Para qué? Para generar afición ¿Para qué? Para que no sea tan estricto Y tan duro Para que la gente Vaya cogiendo afición Pero digamos Hay eventos ya Los eventos internacionales En los cuales Traemos un juez De la ACWA Un juez especializado De ACWA Y todo es Bajo el reglamento General Y 100% americano ACWA Para efectos De que puntualicemos La asociación De Cuarta Milla Americana Que es la que Era el rector Bueno Internamente Regionalmente ¿Cómo está Eso subdivido? Ya hay digamos Un organigrama Hay un interrector nacional Y tiene algunas filiales Departamentales O eso está en construcción O cómo está ese tema Bueno En cuanto a rodeo americano Estamos con el proyecto Cuarto Milla Americano En Bogotá Que lleva más de 20 años Y son Pues de la asociación Cuarto Milla Y todos sus eventos Son avalados por ellos Aquí en Antioquia El Rodeo Center La asociación Colombiana De Rodeo Y varias asociaciones Estamos en eso En el camino De ser entes Reconocidos Por la asociación Cuarto Milla Americana Ya todos los papeles Están enviados Y ya Lo que estamos haciendo Es campeonatos Que estén avalados Por ellos Y que el ranking De los caballos Y los vaqueros Sean conocidos Por ellos Para que haya ranking De colombianos A nivel internacional El ranking Que significa Que si un caballo Gana aquí En Timpenning Pues va a llegar A las listadas En los Estados Unidos Que el caballo X En el evento X En Río Negro Hizo tanto Hizo tanto puntaje En Timpenning Entonces nos va ayudando Con cosas muy simples Pero que van haciendo Grande esto Llega la asociación Cuarto Milla Americana Al dueño de su caballo Un reconocimiento Llega una placa Le llega el ranking Donde está uno Entonces Todos esos detalles Son buenos Para ir creciendo En esto Que apenas Estamos empezando Todo Actividad deportiva Reglamentada Federada Etcétera Debe tener también Me imagino Que unos cronogramas De actividades No sé cómo se llaman Válidas Binacionales Nacionales Cómo es Digamos La estructura De ese tipo De torneos O de eventos Deportivos Si nosotros En cuanto La vaquería Creo ya colombiana Tiene un campeonato Nacional El cual tiene Un cronograma Hecho por ellos Entonces ellos Hacen unas válidas Y el campeonato Nacional Ahora en noviembre Ya es el campeonato Nacional Las finales Del campeonato Nacional En cuanto a rodeo Se refiere Cada asociación Tiene Su Sus fechas Cada asociación Pone sus fechas Eso sí Todos pendientes De que no se vayan A pisar la una Con la otra Pero cada asociación Tiene sus fechas En regionales Y cada asociación Tiene un evento Nacional Y un evento Internacional Usted está viendo Las técnicas Del campo Politécnico Cianco Una institución Técnica de alta calidad Estudio auxiliar En administración Ganadera Y producción Agropecuaria Mecánica Dental Salud Oral Y Veterinaria 444-5558 Las técnicas Del campo Si ya descubriste Que quieres estudiar Nosotros te mostramos Donde puedes hacerlo Técnico laboral Por competencias Como auxiliar En mecánica dental Gracias a este programa Podrás elaborar Cualquier tipo De aparatología Ortodóntica Prótesis O cualquiera Que sea La rama De restauración Oral Este oficio Se realiza Siempre bajo Los parámetros Establecidos Por una relación Técnico-científica Con el odontólogo Y solicitada Por este Politécnico Cianco Las técnicas Del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar En Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores Agregados Conoce algunos Competimos con calidad Lo que hace Que los costos De las carreras técnicas Sean mucho más económicos A los ofrecidos En el mercado Politécnico Cianco Las técnicas Del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar En Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores Agregados Conoce algunos Contamos con horarios De mayor accesibilidad Porque ofrecemos Diferentes jornadas Con una amplia flexibilidad Becas de honor Por alto rendimiento Académico Y uno de nuestros valores Agregados Más relevantes Es que contamos Con facilidades De pago Crédito estudiantil Personalizado Fácil Ágil Y efectivo Sin fiadores Politécnico deudores Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas Del campo Hola amigos Bienvenidos a las técnicas Del campo Soy Carolina Aristizábal Estudiante técnico Auxiliar veterinario En Cianco Los queremos invitar A que visiten Nuestras redes sociales En Facebook E Instagram Nos pueden encontrar Como las técnicas Del campo En Twitter Del campo TV Y también pueden ver Todos nuestros programas En Cianco Poli Los invitamos A que visiten Nuestra página web www.lastécnicasdelcampo.com También pueden comunicarse Con nosotros Al 444-5558 Para mayor información Continuamos viendo Las técnicas del campo Don Luis Llegamos a un punto Que es Tenemos que llegar Allá definitivamente Que son los dos Pilares fundamentales De la actividad La tenemos reglamentada Tenemos la historia Tenemos Las diferentes válidas Los torneos Todo el cuento Pero tenemos Dos elementos Importantísimas Los equinos Y los ganados Sin esos dos elementos Pues no hay rodeo Ni vaquería Ni actividad Pecuaria tampoco Hablemos primero De los ganados Primero De los ganados Nuestros Que son diferentes De una u otra manera A los ganados Que se utilizan En los Estados Unidos Habla un poquitico De los cruces Más característicos Por qué novillas Y no terneros De qué quilaje De qué tipo De pruebas Etcétera Etcétera Si señor Bueno En este sentido A veces Los jueces americanos Llegan y se aterran De los ganados Que a veces sacamos En unas competencias Que son unas novillas Nerolet De 380 Muy encarnadas Muy bonitas Entonces Ellos pues se asustan Un poco Porque eso pues Para los caballos No es bueno Entonces Los cruces No hay Es indistinto Lo que se necesita Es un ganado Que corra Un ganado Que esté entre los 200 250 kilos Y que era un ganado sano Indudablemente Si exigimos Que sea un ganado sano La diferencia Con los ganados americanos Ellos como llevan Tantos años Tienen todo medido Entonces para una actividad Tienen un ganado Con un peso Para otra actividad Tienen otro ganado Con otro peso Ellos si tienen eso Muy definido Nosotros tenemos Un estándar De 200 220 kilos Sin indistinto Sin indistinto De raza O de pringue ¿Por qué novillas Si no novillos O terneros? Porque la novilla Es uvidiza En su parte Mental Es uvidiza El novillo A veces es uvidiza O a veces se devuelve Y le da cabeza Al caballo Entonces se vuelve La actividad Más peligrosa Se vuelve Más aburridora Porque es muy malo Ver uno Un ternero Dándole a un caballo Y peligrosa Para los caballos Porque los animales Dan muy duro Con la cabeza Entonces por eso Es que siempre Buscamos que sean Hembras Para los campeonatos Hay un elemento Que toda la vida Ha tenido que ser así Hoy en día Si que es cierto Que el tema De la protección De la integridad Pues obviamente Del jinete Del ganado Y de los caballos También O sea el tema Del maltrato animal Aquí es básicamente Cero Hombre Nuestro tema De rodeo Vaquería Es el respeto Indudablemente Por los animales Ante todo Tenemos Los animalistas Que han ido Cogiendo Pues su espacio A nivel mundial Pero Hay veces Que hay que llamarles Un poco la atención Y mostrarles Nuestros caballos Porque nuestros caballos Son caballos sanos Son caballos gordos Son caballos bien tenidos Son caballos En envidiable estado Que un caballo Corra Todo un día Si es un caballo Atlético Es un caballo bueno Eso no le va a pasar nada En cuanto a las novillas Se refieren Tenemos un lote De novillas muy grande Para evitar Que las novillas Sean enlazadas 3, 5, 10, 12 50 veces en el día Por eso mantenemos Un lote Grande de ganado Para que las novillas Sean enlazadas En el día máximo 4 veces Entonces enlazar Una novilla máximo 4 veces Eso no le va a pasar nada Y hay toda una rutina Don Luis Del manejo normal De los animales Hay hidratación Permanente Hay Veo que en la alimentación De las terneras En la noche Hay silo Permanentemente Pasto verde Disposición Agua Sal Sin problema Lo primero Lo primero Para nosotros En la baquería En el rodeo Es el mantenimiento De los animales Son ganados Los que corren Entonces son ganados Que tienen que tener Agua permanente Buen eno Buen silo Y a veces Hay organizaciones Que les hacen Bebidas energizantes Melaza Salvadito Y cosas Para que los ganados Estén bien Otra cosa Nosotros como jueces Somos muy exigentes Y si vemos Maltrato excesivo En los caballos O en los ganados De inmediato Se le llama la atención Un maltrato excesivo En un caballo En cualquiera De nuestros campeonatos Da la descalificación Inmediata Del vaquero Y no puede Ir a diferentes Torneos De esa misma asociación Y se cruza La información Entre asociaciones Entonces el vaquero Puede quedar hasta un año Sin competencia El caballo Cuartemilla Es un caballo Especialísimo Por muchas Razones Que más adelante Voy a decir Hablemos un poquito De la historia Todos sabemos Que en América No había caballos De Norte a Sudamérica No existía el caballo El caballo era procedente De África Y de Europa En todas estas conquistas Y colonias Que empezaron a llegar Llegaron a México El señor Cortés Llegó a México Con unos caballos Españoles Y unos caballos Españoles Y portugueses Pintos Estas razas Se fueron Diseminando Por el norte De México Y pasaron A Norteamérica Ahí en Norteamérica Ya empezaron A hacer La adaptabilidad De la raza Como tal Al terreno Y ahí es Donde se empiezan A generar Los mustans Americanos O los caballos Salvajes Americanos Llega La colonización De los ingleses A los Estados Unidos Y llegaron Con sus caballos Ingleses Que todos Conocemos Unos caballos Delgados Unos caballos Muy lejos A tierra Unos caballos Que son para otra cosa Entonces Empezaron a ver Que para las labores Agrícolas Para jalar coches Y para todo esto No servía ese caballo Entonces empezaron A ver A verse Sin caballos Entonces ya empezaron A observar Ese caballo De los indios Los caballos Que empezaron A tener los indios A observarlos Como unos caballos Que podían ser La solución A sus problemas Entonces ahí se empezó A clarear El caballo Como raza Ya cuando el caballo Fue generado Como raza En fenotipo Y en fenotipia Empezaron a ver Ya una serie De variables Que es el pinto americano El pinto americano No es más que un caballo Cuarto de milla Con su manto pintado Y por otro lado Que la fenotipia Es distinta El caballo Apalusa americano El apalusa americano Fue un caballo Hecho por los indios Nesper C Por allá En Washington Al lado Ellos vivían En el valle Del río Apalus Por eso su nombre Entonces estos caballos Apalusa Fueron escogidos Hubo un gran hombre El jefe Joseph Gran conocedor Gran caballista Que era el jefe De los Nesper C Un hombre guerrero Y un hombre que dio lidia Él empezó A fenotipicar Los caballos Apalusas De sangre De estos caballos pintos Que habían llegado De Europa Y empezaron a sacarlos Por fuera Si ustedes ven Un caballo Cuartemilla Un caballo Apalusa Vamos a ver Que el caballo Apalusa Es un poquito más grande Es un poquito más delgado Porque tiene un pringue Más pronunciado El caballo inglés En ese cruce Por los Mustang Se metió un poquito más El caballo inglés Y el indio americano Quería un caballo Que fuera alto Largo Y que fuera De mucha De mucha De mucha Abrazada Porque con ellos Cazaban Con ellos Se movilizaban Y con ellos Guerreaban Entonces Ese caballo Apalusa Tiene muchos cuentos De magia Y mucho Alrededor de ellos Hay mucha magia Y muchas cosas Muy bonitas Como vemos En las películas De indio y vaqueros Que esos caballos Tenían unas manos En el anca Pintadas Cuando iban a la guerra Entonces Esas eran Las manos De los espíritus De sus ancestros Empujando el caballo Que nunca devolviera Siempre adelante A la guerra Los pintaban Y les ponían Plumas y cosas Para cuando iban En la cacería Porque la pluma Cuando volaba Le daba Según ellos Velocidad al caballo Entonces El caballo Sentía la pluma Aquí volando Y él se sentía Que iba volando También Entonces Cosas muy bonitas Yo admiro mucho A esa tribu A los nespecial Los piel rojas Que fueron los grandes Criadores de pinto americano Y estos indios Fueron gente Demasiado Demasiado Metieron mucho El cuento En la fenotipia Y en hacer esas razas Las razas grandes del mundo Bueno Luis El caballo Esas historias son muy interesantes Eso hay que estudiarlo Hay que aprender de eso Es una buena invitación Para los televidentes Que se meten en ese cuento Que es supremamente apasionante Pero hablemos Del cuarta de milla moderno Las características Hay unos más gruesos Otros más bajos Otros de cruz más abajo Otro que es para exhibiciones El de halter Otro que es para la corte Para el tema Hablemos del caballo Y luego en el próximo programa Hablamos de las diferentes disciplinas Claro que si Bueno el caballo Cuarto de milla americano Como hablamos Es un gran caballo Y tiene una fenotipia Que el que lo vea Así sepa Poquito sabe Que es un cuarto de milla Inicialmente Hace En los años 50 Llegó a Colombia Un agente de Colombia Dijo Vamos a traer caballos Cuarto de milla A los Estados Unidos Debido al poco conocimiento De la raza Ellos llegaron a Estados Unidos Y compraron los más bonitos Entonces trajeron Los caballos Cuarto de milla Más bonitos Eso fue por allá En 1950 Pero resulta Que los trajeron Fue de halter Son los caballos Cuajados Grandotes De cabeza chiquita De cuello Grueso De anca gruesa Y muy bonitos Entonces llegaron aquí Y empezaron a cruzar Y esos caballos Son caballos De muy poca movilidad De muy poca boca De muy poco paso Unos caballos Que son meramente Para exhibición Entonces Como es normal En nuestro país Cogieron mala fama Entonces No, que el caballo Cuarto de milla No, ese caballo es muy malo Ese caballo es muy duro Ese caballo no sé qué No hay cuantas Porque nos quedamos En el cuento De los primeros caballos De los 50 que llegan Hoy en día El caballo Cuarto de milla Es un caballo Que raya en la perfección Hay caballos Que hacen Un trotecito En bicicleta Delicioso Galopan con las dos manos Hay caballos Que mueven muy bonito La belleza Del caballo Cuarto de milla Es indudable Las tallas Son seguna A la disciplina Porque hay varias disciplinas Hay disciplina De corte Hay disciplina De lazo Hay disciplina De halter Hay disciplina De paseo Y hay varias disciplinas Pero ellas Ellas siempre llevan La misma fenotipia Del caballo Con algunas diferencias En las posturas De cabeza En las posturas De brazos Y en las posturas De anca Pero el caballo Cuarto de milla En general El caballo Cuarto de milla Moderno No le de miedo A la gente Cruzar con el caballo El caballo es casi perfecto Es un caballo Que da medra Es un caballo Que da tamaño Es un caballo Que da lo mismo Lo más lindo del mundo Que es la docilidad Y la queridura Los caballos Cuarto de milla Son exageradamente queridos Son buenos Son buenos caballos Entonces aquí En la vaquería De nosotros Y en el rodeo Tenemos unos caballos mestizos Que pueden hacer Mejor labor Que los caballos americanos Usted está viendo Las técnicas del campo Politécnico Cianco Una institución Técnica de alta calidad Estudio auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria Mecánica dental Salud oral y veterinaria 444 55 58 Las técnicas del campo Cianco es una institución técnica De alta calidad La cual forma Con un carácter diferenciador A jóvenes Que puedan desempeñarse Exitosamente En diferentes sectores productivos Te invitamos a conocerla Bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te invitamos a conocer Más de nuestra institución Técnico laboral Por competencias En auxiliar veterinario El objetivo De este programa Es asistir Las actividades Terapéuticas En la atención A animales Según indicaciones Del veterinario Además de desarrollar Además de desarrollar Y comienza Y comienza a labrar Tu futuro Politécnico Cianco Las técnicas del campo En el Politécnico Cianco Puedes desempeñarte Como auxiliar veterinario Y auxiliar Administración ganadera Y producción agropecuaria Crédito educativo automático Y comienza a labrar Tu futuro Usted está viendo Las técnicas del campo Hemos llegado al final De este primer programa Con el señor Luis Roldán Un verdadero especialista Una voz autorizada Para hablar de rodeo americano En este primer programa En el segundo programa Tendremos otro tipo de tema También referente A este mismo deporte Del rodeo americano Esperemos que haya sido De su completo agrado Esta información Es Pablo José Ignacio Cartón Y recuerde que En las técnicas del campo Aprende haciendo Aprende con él Aprende con él Ni poni Ni poni Ni poni Ni poni ت